Muchas gracias. Bueno, yo tampoco sé muy bien de qué voy a hablar, porque aunque a mí me gusta mucho mezclar y mezclarme con otros ámbitos y creo que además vivimos demasiado compartimentados, cada uno de los escritores en nuestro gueto y los artistas en el suyo y los arquitectos en el suyo y demás, y me gusta que dialoguemos. Es verdad que yo, como escritor en un foro de arquitectura, en un curso de arquitectura, es verdad que en principio me resultaba... no sé qué os puedo aportar, pero confío en aportaros mucho, confío en poder motivar algunas reflexiones que os puedan ser interesantes. La percha, la excusa para hablar que nos reúne hoy es lo cotidiano, la construcción de lo cotidiano. Y la verdad que a mí es una percha que me viene queripintada porque lo cotidiano y la construcción de lo cotidiano forma la base, el germen de lo que es mi obra literaria, más allá de la España vacía, más allá de todo lo que me ha venido preocupando como escritor y que me sigue preocupando y que va a seguir siendo un elemento central de mi obra. Porque yo siempre he defendido que la literatura sucede, o la literatura es un hecho que sucede en lo más cotidiano y que apela a la intimidad y que tiene que ver con lo recogido y con la casa. Hay mucha gente que, y además que yo lo respeto plenamente y me parece que son proyectos que son perfectamente compatibles con mi estética, que defiende que una literatura más de intervención, una literatura de intervención social, de debate... Yo creo que la literatura funciona mal cuando intenta cambiar el mundo, pero funciona muy bien cuando intenta cambiar los interiores, cuando intenta cambiar la intimidad. Porque la literatura es una cosa que escribe alguien que está en pijama en su casa para alguien que lo va a leer que está en pijama en su propia casa. Entonces, el ámbito de acción es la mesilla de noche, ese ámbito de acción es la mesilla de noche que apela directamente a la conciencia, apela a lo íntimo, y es algo, un cambio o una influencia muy poderosa, poderosísima, pero que no se ve. No va a transformar, yo no creo que haya libros que hayan transformado el mundo, salvo la Biblia y el Manifiesto del Partido Comunista, no creo que haya otros dos libros que pueda citar que hayan provocado cambios en el mundo, pero sí que creo que la literatura es capaz de transformar la forma de vivir y de entender y de mirar el mundo de la gente desde la intimidad, desde el hogar. Con lo cual hay una conexión que a mí me interesa mucho, física, con mi oficio, con mi forma de ver el mundo, con mi forma de entender mi oficio y el espacio que es la casa. La casa donde yo vivo, donde yo vivo y donde yo trabajo. Y fijaos que yo he trabajado como periodista durante mucho tiempo, como reportero en redacciones, hasta que por circunstancias personales de familia decidí empezar a trabajar desde casa, porque tuvimos hijos básicamente y alguien tenía que estar en casa cuidándoles, porque no podía ser que los dos padres estuviéramos ausentes 365 días al año a todas horas. El niño necesitaba la presencia de alguien de vez en cuando por ahí. Entonces, cuando me quedo en casa y consigo mi lugar de trabajo, en casa que es, como no tenemos habitaciones suficientes, se queda una habitación para el niño donde yo trabajaba, ocupo una esquina del salón, hago unas estanterías, separamos un poco un espacio de trabajo, un despacho, donde yo me quedo ahí y me mezclo y me gusta. Al principio es una solución provisional, digo, bueno, ya buscaremos, ya nos cambiaremos de casa y buscaremos otra habitación y demás, pero enseguida me gusta, enseguida me encanta. Me encanta estar en el centro de la casa y ver que las fronteras entre mi trabajo y mi yo marujo y mi yo profesional están cada vez más mezcladas. Entonces, yo me encargo de la compra y me encargo al mismo tiempo de entregar un artículo, estoy respondiendo mails mientras con otra mano estoy removiendo las lentejas, mezclo y contamino mucho. O sea, me llaman para hacerme una entrevista en la radio y está mi hijo por ahí incordiando y, bueno, pues incordia porque está, no puedo tirarlo por la ventana. Entonces, tiene que estar. Y entonces empiezo a mezclar mucho y empiezo a comprobar que esa disolución de las fronteras entre lo privado y lo público también se está reflejando un poco en mi obra, ¿no? Y que, y como yo siempre he tenido, como imagino que muchos de los que nos dedicamos a escribir, la conciencia de ser un bicho muy raro, interpreto esto, esta rareza mía, la interpreto como enclave de sino de los tiempos, de que, bueno, de que en realidad soy un tipo muy contemporáneo que como uno de los rasgos de la contemporaneidad o de la posmodernidad es la disolución de lo público de lo privado y de la conversión de la intimidad expuesta en lo que ahora se llama extimidad, digo, pues es que soy un tío contemporáneo, no soy un tío raro. Yo estoy interpretando, estoy en la vanguardia de mi tiempo, ¿no? Estoy viviendo como se tiene que vivir en el siglo XXI. Esto es una cosa de autoengaño mío para poder ordenar el desastre de mi vida, pero en un plano de discurso literario funciona muy bien, ¿no? Y entonces hay un momento en el año 2008, bueno, en el año 2007 en realidad, en el cual decidimos, mi pareja y yo, que todo el mundo se está cambiando de piso, sabéis que eran los años todavía, el 2007 el último año del hormigonazo y de la especulación y de la gran burbuja y de que todo el mundo se compraba siete casas al año y hipotecas a doscientos años y esas cosas. Entonces, como veíamos que a nuestro alrededor todo el mundo se había comprado un chalés de trescientos metros cuadrados y se habían hipotecado hasta más allá de sus bisnietos, pues decíamos, oye, pues es que nosotros somos idiotas, estamos aquí en este piso, vamos a aprovechar también que el banco nos lo ha tasado altísimo, pues está un piso bien, está en el centro de la ciudad, está en la zona, el suelo vale como si fuera platino, dice, pues oye, vamos a venderlo nosotros y vamos también a comprarnos un piso. Entonces lo ponemos a la venta, el piso, y con tan mala suerte que justo cuando lo ponemos a la venta estalla la crisis, estalla lo de Lehman Brothers, llega la crisis hipotecaria a España y nuestro piso, pues claro, refleja un precio que no es el de mercado y la gente viene a verlo, pero nadie lo compra, nadie le interesa, no. El piso sigue en venta y yo me hago la idea, yo intento disuadir poco a poco de no venderlo, aunque sigue ahí en venta, pero bueno, no tengo que hacer nada porque el piso no se va a vender, en ese momento hemos llegado a la crisis inmobiliaria y el piso no se vende. Y esto hace que yo me replante mi lugar en el mundo, que me replante, digo, joder, qué suerte, qué suerte primero que no lo hayamos vendido para no estar ahora mendigando en la calle, expulsados y desahuciados, como les va a pasar a todos nuestros amigos, y no vamos a poder darles un plato de comida ni siquiera, ¿no? No solo eso, sino que nos hemos librado de esta hecatombe, sino que me empiezo a decir, bueno, si es que yo aquí estoy cómodo, yo no me quería ir, si es que estoy muy a gusto en este sitio. Y reflexiono por qué estoy muy a gusto en esta casa, y estoy muy a gusto, me doy cuenta, de que la principal razón por la que estoy a gusto en ese lugar del que nos queríamos ir, que es incómodo, que no tiene ascensor, que es un piso viejo, que tiene problemas, que lo sensato sería irnos y construir nuestra familia en otro sitio, la razón es que es un lugar mío, es un lugar que no me refiere a raíces familiares, que no tiene recuerdos de otras personas, que no tiene conexión con mis antepasados, ni con mi pasado, ni con otra gente, solo conmigo. Es la historia de mi pareja y mi historia dentro de ese piso. Entonces entiendo que mi confort tiene que ver con eso, tiene que ver con la ausencia de pasado, con la ausencia de hipotecas en ese sentido, que he construido un lugar mío en el mundo. Y cuando llega esta convicción yo estoy trabajando con una historia, con la historia de mi abuelo. La historia de mi abuelo que es justamente la contraria, la historia de alguien que nunca se encontró a gusto en el lugar donde vivía, hasta el final de su vida. Y empiezo a reflexionar en ese momento, porque evidentemente como soy un ser ya antisocial, estoy ahí con los niños y estoy aislado del mundo, pues me da por pensar muchas idioteces. Y lo que pienso en ese momento y me preocupa en mi literatura es por qué estamos cómodos en el sitio en el que estamos. Yo tengo claro por qué estoy cómodo donde estoy. Y tengo claro por qué. Pero me obsesiona, y por eso escribo un libro anterior que se titula Lo que a nadie le importa, me obsesiona por qué mi abuelo, un ser muy raro, que a mí me intriga mucho por sus silencios, no estaba a gusto y eligió la incomodidad durante toda su vida. Mira, mi abuelo era un ser muy gris, muy anodino, una persona de la generación de la guerra civil, que le tocó justo cuando estaba haciendo la mili, en el bando nacional, un soldado raso, y después pasa toda su vida, prácticamente toda su vida, como empleado dependiente del corte inglés de la calle Preciados de Madrid, de la primera plantilla del corte inglés, de los fundadores. Sin embargo, él nació en un pueblito de Aragón, en un pueblito de Aragón llamado Bubierca, que hoy es una aldea de unos 50 habitantes, un menguante, que va a desaparecer dentro de 20 años o 30, cuando se mueran los últimos abuelos que quedan allí. Él nació allí porque su familia procedía de allí y sus padres, mis bisabuelos, le llevaron a nacer allí por tradición, para que la partida de bautismo figurara que había nacido allí y hubiera una continuidad. Pero nunca vivió en ese pueblo, ni siquiera tenía casa. No había casa de la familia en el pueblo desde hacía muchísimo tiempo, y él nunca vivió, más allá de pasar algún verano en su infancia, nunca había tenido una vivencia del pueblo. Él vivió en Madrid toda su vida, y vivió en Madrid, además en el centro, y como un tipo urbanita, y vivían embajadores, muy céntrico y muy madrileño todo. Y sin embargo, cuando se jubila, es tal su obsesión con su pueblo, que él ha acumulado durante toda su vida mucha parafernalia, muchos recuerdos, muchas fotografías de su lugar de nacimiento, del que no ha vivido. Lo que hace con el dinero que le dan de la jubilación es comprarse una casa en ese pueblo, una casa que está prácticamente en ruinas. Que en realidad creo que además parte de ella era como un establo, o sea, la tienen que habilitar como vivienda. Una casa horrible, horrorosa, una casa que está llena de desniveles, está en una ladera, tiene humedades, es incomodísima, la reforma la hace todavía más incómoda, es horroroso. Pero es el lugar que él elige, es el lugar que él elige, y veo que se va convirtiendo, o sea, eso lo veo con el tiempo, ya mi abuelo murió hace mucho, veo que se va convirtiendo en alguien que no fue nunca, en un campesino de ese pueblo. De repente él se compra una boina, se pone trajes de, chaquetas de pana, una galleta, tiene una galleta, un bastón, y se pasa, se siente en el pollo de la puerta, y entonces la gente que pasa por ahí, por ese pueblo, que es un pueblo realmente, fue un pueblo muy miserable, un pueblo que fue afectado por la filoxera, y que quedó prácticamente devastado, no sé si sabéis lo que fue la filoxera, que fue una plaga, que en los años 60, 70 del siglo XIX, un parásito que afectaba las viñas y que mataba las viñas, que provocaba, pero era devastador, que entró desde Francia por Cataluña, y se extendió, como todos los viñedos estaban conectados, se extendió a través del Valle del Ebro, por todos los viñedos del norte, y arrasó con todas las viñas en muy poquitos años, arrasó todos los viñedos, y arruinó regiones enteras, y hay muchos pueblos como este, que era un pueblo relativamente próspero, que hubo una comunidad más o menos estable, que lo arruinó y desde entonces no levantó cabeza, era un pueblo prácticamente devastado, y en ese pueblo, en ese pueblito sin actividad y sin nada, pues la gente que pasaba por ahí, se pensaba que mi abuelo era alguien de toda la vida, el abuelo, que mi abuelo no había plantado una patata en su vida, pero sin embargo, se había amoldado esa identidad selectiva, metido dentro de esa tierra, metido dentro de esa casa, que se había hecho en el único lugar donde él se sentía cómodo, un lugar incomodísimo, además tenía un sentido de la austeridad horroroso, la casa estaba siempre helada, porque él se pasaba el día alrededor de una estufa de hierro fundido, y estaba abrazado a la estufa, y le iba echando leñitos de madera, un leñito solo, y claro, él estaba caliente con la estufa, la estufa ni siquiera la podías tocar, ni siquiera quemaba, y él estaba así, la casa estaba helada, unos inviernos horribles allí, y aunque le protestábamos, le decíamos, pero mete más, y dice, no, no, aquí se está bien, aquí se está bien, lo que pasa es que vosotros sois unos derrochadores, que no sabéis, era ya un ecologista, con el equilibrio y el derroche energético, entonces a mí me obsesionaba entender cómo había llegado mi abuelo, un personaje tan extraño, tan ensimismado y tan silencioso, a encontrar su lugar en el mundo, y vi que después de escribir lo que a nadie le importa, entendí que no era tan raro mi abuelo, que en realidad nosotros vamos también buscando, hay mucha gente, y cuando digo mucha gente me refiero a los españoles, que es lo que conozco, y el país en el que vivo, y en el país supongo que pasará en muchos más sitios, pero donde yo conozco y donde yo vivo es en España, le pasa a mucha gente que intenta buscar su lugar en el mundo, en sitios que le son ajenos, pero que ellos sienten como muy propios, están atrapados en una paradoja, sienten justo lo contrario de lo que yo sentía en mi casa, que mi casa la sentía propia porque no me recordaba nada, sin embargo, millones de españoles como mi abuelo sienten que su lugar en el mundo es un espacio que no han vivido, pero que les recuerda mucho, algo que les apela, les construye una identidad, les llama algo atávico, algo que creen que han perdido, y que tiene que ver con su mitología familiar, tiene que ver con lo que han oído de sus padres, de sus abuelos, que tienen que ver con un territorio perdido, pero que no han vivido, y ese es el germen que me lleva a mí a escribir La España vacía, el buscar esa relación extraña y paradójica que tenemos con los lugares, con el campo, con los pueblos, de los cuales procedemos, o procedieron nuestros padres, o procedieron nuestros abuelos, pero que nosotros no hemos vivido, que sin embargo forman parte nuclear de nuestra identidad, y en ese sentido es cuando empiezo a investigar, empiezo a mirar, empiezo a leer, empiezo a bucear dentro de lo que llamé después la España vacía, ese territorio del interior de España, en el cual no incluyo Andalucía, incluyo solo una parte de Andalucía, hemos estado viendo, antes de ver con Carlos, tenemos un montón de fotos de mar, de la Galicia, y del frontal atlántico, y yo os traigo el secano y el yermo y lo seco, ¿no? Os traigo ese interior de España, esas dos castillas, esa Aragón, Extremadura, ese paisaje que está muy poco poblado, tiene una densidad de población en algunos lugares inferior a los nueve y a los seis habitantes por kilómetro cuadrado, son desiertos, si quitamos Madrid y quitamos las dos grandes ciudades que hay en el interior, que son Zaragoza y Valladolid, estamos hablando de lugares donde a lo largo de decenas de kilómetros no hay nadie, no vive nadie, nunca vivió mucha gente en esos sitios, pero se terminó de vaciar en los años 50-60, con el último gran éxodo rural, se terminó de vaciar, y se han convertido en lugares, en pueblos, muchos de ellos o abandonados, o que solo existen nominalmente, pero con los que millones de españoles tienen una relación muy íntima, tienen una relación muy íntima aunque no lo hayan vivido, una relación incluso de culpa y de abandono por haber salido y haber dejado ese solar, ese agujero negro, haber convertido el lugar de donde proceden todas las mitologías familiares, haberlo convertido en un agujero negro. Entonces, a mí me interesaba mucho explorar esa relación que tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con las casas, con cómo son, con las casas y con su abandono, con cómo los pueblos, porque una de las cosas que digo en el libro cuando visito un pueblo abandonado, que se llama Ruesta, que está en la linde entre la provincia de Zaragoza y Navarra, es un pueblo que se abandonó en los años 60, y al lado se construyó un pantano, no fue inundado, pero se construyó al lado de un pantano, y era un pueblo que tenía más de mil años de antigüedad, y algunas de las casas eran medievales. Yo pensaba, paseando por ese pueblo, que fue el primer pueblo abandonado que conocí, que lo he visitado muchas veces después, pero lo conocí mucho antes de interesarme por estos temas en la adolescencia, paseando por ese pueblo descubrí dos cosas, que la memoria de las cosas es fragilísima, que uno intentaba, porque yo intentaba ver en los huecos vacíos, en las casas, en los muros derribados, digo, bueno, habrá restos de la gente que ha vivido aquí, habrá papeles, habrá muebles, habrá algo, alguna historia, algo que me cuente de la gente que vive aquí, y no quedaba nada, porque los muebles y las muñecas, los juguetes, todo eso desaparece en el primer invierno en un lugar, o sea, en cuanto abandonas, todo eso se lo lleva el viento, o los saqueadores o los animales desaparecen, solo queda la estructura, la estructura de la casa, y los tejados enseguida se van también, si no los mantienen, sin embargo quedan los muros, o sea, se van los tejados, y los muros se mantienen, porque son muros de casas que se hicieron para durar, que no se hicieron para ser abandonados, como las casas que vivimos ahora, que nosotros vivimos un tiempo, y yo me planteo ahora la casa en la que vivo, por ejemplo, que vivo ahí casi como un resistente, cuando todo lo sensato sería mudarnos a otra casa, y nos vamos mudando, y todos vivimos en muchas casas a lo largo de nuestra vida, y en varias ciudades, y nos vamos mudando, la gente que vivió en ese pueblo, nacía y moría en esas casas, y sus hijos nacían y morían, y durante generaciones y generaciones, y generaciones, hasta que en un momento dado, un edicto, un decreto de Franco, en un momento dado, dijo, este pueblo se acabó, se acabó, este pueblo se acabó, fuera la gente de aquí, los que no salgan por su propio pie, los sacará la Guardia Civil, y de un día para otro, ese pueblo, mil años de historia, desaparece, desaparece por la voluntad de un señor, y eso a mí me fascina, porque la gente que vivía en ese pueblo, se ve abocada a una vida provisional, a una vida en la cual va a estar, como los judíos en el desierto, un poco de rando, de un lado para otro, se van a dispersar, va de una de ellas por la no, y va a cambiar radicalmente, su forma de relacionarse con la casa, y su forma de relacionarse con la familia, pero sin embargo debe quedar algo, como una especie de conciencia, que yo creo que ruesta a la gente que se ha ido, y además luego conocido a gente que vivió en ese pueblo, y que se emigró luego a Barcelona y a Madrid, la conciencia del abandono es muy fuerte, y se transmite de generación en generación, y esto es lo que yo buscaba rastrear en el libro, y hay un... me interesaba sobre todo el paisaje, y ahora hablaré del paisaje, pero me interesaba mucho pensando en ruesta en las casas, en la relación que tenemos con las casas, y en mi recorrido por... no solo un recorrido físico, que me fui por los pueblos, y me fui viajando con mi coche, buscando ese contraste, y qué pasa en el yermo, y qué pasa en el desierto, sino el recorrido cultural, la imagen que nosotros hemos tenido, una imagen nefasta, que luego hablaré de la España rural, y de la España interior, que nos hemos ido transmitiendo, me encontré con el documental de las urdes, de Buñuel, que me parece que se convierte en el epítome de... o en la metáfora del atraso español, del atraso del campo español, y de toda la imagen negativa de la miseria, y del atraso que acumulaba toda esa España vacía. Y ahí me encuentro en el documental, que hay unas tomas de los pueblos, y los pueblos de las urdes, no parecen pueblos en ese documental, parecen... Las urdes es un lugar, los que igual los conocéis algunos, es una comarca ahora preciosa, además, muy arbolada ahora mismo, entonces no lo era tanto, con unos valles muy abruptos, hay mucha agua, hay muchos ríos, son unos cauces de ríos, y los pueblos, que ahí se llaman alquerías, no se llaman pueblos, están como aplastados contra la montaña, como estas fotos que habíamos visto de los excrementos, que has puesto de los... de los excrementos puestos a secar, están un poco como si hubieran cogido las casas y las hubieran aplastado contra el monte, de hecho, están como camuflados los pueblos, en el documental, el guión de Buñuel los describía como el caparazón de una tortuga, que estaban pegados dentro, y es verdad que se veían así, porque solo se veían los tejados de pizarra, las que son cubiertitas, y son unas casas muy pequeñitas, como amontonadas, pegadas ahí en una ladera, y apenas se ven, y eran unos pueblos que daban una impresión extrañísima, pero a la vez muy inquietante. Esa casa, esa típica casa urdana, cuando yo visito las urdes, me doy cuenta de que ya ha desaparecido, y queda como un... solo queda como un ejemplo tecnográfico, nadie vive en esas casas ya. Las urdes, cuando abandonan la miseria, y los nuevos urdanos, cuando vuelven de emigrar y de trabajar, se construyen unas casas modernas, evidentemente, que la gente juzga feas, que atentan contra los pueblos, y que destruyen su idiosincrasia y su fisonomía, pero claro, pero son casas cómodas, son casas que tienen... que ellos dirán, vale, si esto es muy peculiar, y es muy pintoresco, pero aquí no hay quien viva, quiero decir, yo soy urdano, pero quiero tener mi salón, quiero tener mi calefacción, quiero tener la comodidad que tenéis vosotros, porque la casa urdana es poco más que una choza de piedra. Entonces, me encuentro un debate que hay algunos urdanos que lamentan la destrucción arquitectónica de esos pueblos, y esa modernidad de casas que evidentemente no tienen ninguna intención estética, que se han construido de aluvión, pero que son casas cómodas, son casas cómodas y modernas, frente a los que defienden que deberían haberse restaurado esas casas y haberse respetado la estética de la casa urdana, que son muy pocos los que defienden eso, que dicen, bueno, estas casas podíamos haberlas mantenido, y los pocos que defienden son gente de fuera, son gente que no son habitantes de las urdes, que los que lamentan la destrucción de las urdes son los que van de visita de fin de semana. Entonces, hay una relación compleja, me interesaba mucho esa relación que tenemos con lo propio, con el paisaje, con nuestras construcciones, el hecho de que los propios habitantes de los pueblos, y eso no lo encuentro son las urdes, lo encuentro en muchísimos otros lugares que han sido devastados y que están prácticamente abandonados y que han sufrido décadas de miseria, no aprecian sus casas ni sus construcciones, lo que quieren, de hecho, hay una especie de odio hacia ese tipo de construcción y hacia ese paisaje y hacia todo lo que representa. No se valora en absoluto porque es un paisaje y es una construcción y es un urbanismo, si se puede llamar así urbanismo, algunos amontonamientos de casas que recuerdan y evocan el hambre, el frío, la miseria, que evocan todo lo que a ellos les empujó a salir huyendo de allí. Con lo cual, hay una, a veces, después de escribir el libro me planteaban algunas personas, dicen, pero ¿por qué no hablas de los feos que son los pueblos de la España interior, de la fealdad? Dicen, porque hay, me encontraron una paradoja que yo en el libro critico mucho más, o no es que critique, pero sí que me fijo en los pueblos de cartón-piedra, en las reconstrucciones medievales, en los pueblos que intentan ser bonitos, que donde se inventa una tradición, donde se inventa una especie de decorado de cartón-piedra, y es verdad que no menciono mucho los pueblos feos que son los pueblos vividos, los pueblos que han sobrevivido y que han podido mantenerse hoy, de gente que ha vuelto y se ha construido las casas y ha destruido el patrimonio arquitectónico tradicional de esos pueblos. Es verdad que no me fijo en ello, pero porque me parece que es la expresión de algo razonable, es decir, me parece que es la expresión de algo razonable y es la expresión de algo que tiene que ver con la forma en la que los españoles nos hemos relacionado con nuestro paisaje, que es lo que a mí me preocupaba fundamentalmente del libro, hablar del odio que le tenemos al paisaje, del odio que le tenemos a nuestros pueblos, estoy hablando siempre de la España interior, estoy hablando de las dos Castillas, de Aragón, de Extremadura, estoy hablando de toda esa España vacía, de cómo ese paisaje mesetario ha sido tradicionalmente despreciado, pero despreciado y ese desprecio revela muchas cosas de nosotros y eso es lo que a mí me interesaba en cuanto a la reflexión del paisaje, porque el paisaje, y eso ya lo sabemos todos hoy, no es más que una mirada, no es más que una forma de mirar, el paisaje no es el paisaje no es bello o feo en sí mismo, o sea, nosotros lo hacemos que sea bello o feo en función de los canones de la época, en función de unos criterios de intersubjetividad que van variando con el tiempo y que incluso están en conflicto permanente, que hay gente que están en discusión constante del canon de lo que es bello y lo que es feo, hasta que no llegan los románticos, por ejemplo, los Alpes, nadie se había fijado en el paisaje alpino, el paisaje alpino no era un paisaje apreciado, son los románticos que es después de haber participado además en las campañas napoleónicas que se han recorrido toda Europa y han visto un montón de paisajes, los que empiezan a exaltar el paisaje porque lo han conocido, porque lo han recorrido como soldados algunos y después al volver se fijan en esos paisajes en los que nadie se había fijado y los exaltan, ¿no? Entonces, los románticos establecen un canon de lo bello y empiezan a plantearnos una nueva mirada sobre el paisaje o una mirada, nuestra mirada contemporánea, ¿no? La mirada contemporánea sobre el paisaje tiene mucho que ver con los románticos y en ese mismo tiempo en el cual se establece un sobreentendido de qué es lo bello y qué es lo feo en términos de paisaje es cuando empieza a florecer la idea ya asentada previamente dentro de España por ciertas tradiciones literarias de que el paisaje del interior de España es horroroso y que España y que no solo es horroroso sino que es el castigo que los españoles están pagando por su maldad. O sea, que hay una especie de cosa bíblica. Vosotros habéis oído el mantra yo al menos yo fui educado con ellos se decía mucho en la familia esa cosa de que había una ardilla que en tiempos de los romanos o antes o en tiempos preromanos podía cruzar de Iruna a Cádiz saltando de rama en rama sin tocar nunca el suelo, ¿no? Esto que mucha gente lo cree todavía hoy es una falsedad que difundió Félix Rodríguez de la Fuente en El Hombre y la Tierra lo dijo o sea, es bastante reciente lo dijo en un capítulo de Félix del Hombre y la Tierra atribuyéndoselo a Plinio el Viejo diciendo como dijo Plinio el Viejo en su historia natural una ardilla tal bueno hay gente que se molestó o sea, antes de llegar se molestó en ir a Plinio el Viejo a ver dónde estaba la cita y le dijeron oye Félix exactamente en qué página era lo de porque oye estoy leyendo tal lo de Plinio y no aparece por ningún lado no, no, bueno pues no sería otro sería Estrabón o uno de estos o sea, se lo inventó y al final confirmó que se lo había inventado porque de hecho lo que decía Plinio el Viejo en su descripción de la península ibérica era justo que dice en cuanto pasan las primeras líneas montañosas el paisaje está en árido que por fuerza tiene que tener muchos metales preciosos y mucho oro vamos a conquistar esto porque vamos a forrarnos de la cantidad pero no habla en ningún momento de riqueza forestal sí que describe los bosques del norte pero no hace una descripción de la meseta exactamente igual que la que podemos encontrar hoy pero sin embargo hay un mantra y persiste no solo en ese mito de la ardilla hay un pasa en varias zonas de España yo conozco en los Monegros pero la he escuchado en más sitios en los Monegros es un desierto que ya no es desierto porque lo han llenado de canales y ahora está todo cultivado un desierto bastante árido que el lugar común la gente de los habitantes de los Monegrinos defienden que la etimología de los Monegros tiene que ver con montes negros y que se llaman montes negros porque estaban cubiertos forrados de vinos que aquello estaba verde tan verde verde oscuro que aquello era negro y dicen ¿y cómo se desforestó? dicen no, por la Armada Invencible decían aquí vino la Armada Invencible vino Felipe II lo taló todo y esta leyenda está en otros sitios también lo escucharon en el desierto de Tabernas en Almería lo escucharon en más sitios esta leyenda de que llegó Felipe II y deforestó provincias enteras para construir la Armada Invencible que la Armada Invencible si realmente deforestó todo eso debía ser más grande que la propia Inglaterra quiero decir la propia Armada es una esto se cree mucho y hay muchas leyendas de deforestación de decir lugares áridos que la gente está convencida de que fueron un vergel en un día cuando no hay ningún rastro de documentación histórica que lo diga o al menos en tiempos históricos quizá en tiempos prehistóricos sí pero en tiempos de asentamiento humano no con lo cual los humanos no tienen la culpa de esa deforestación de hecho lo que encontré buscando los registros del Ministerio de Medio Ambiente que hace unos informes desde hace bastante tiempo de superficie forestal de estudio de la masa forestal se supone que desde que se estudia que llevamos ya creo que prácticamente un siglo estudiándolo desde que se desde que se estudia la masa forestal o se documenta la masa forestal en España ahora mismo es el momento en el que más masa forestal tiene España porque ha habido muchos planes de reforestación durante muchas décadas y muchos gobiernos antes incluso de la guerra civil ya había planes de reforestación con lo cual o deforestación a secas en lugares donde no hubo nunca árboles con lo cual la masa forestal de España a pesar de todo a pesar de todo lo que nosotros hemos destruido y demás ahora mismo es bastante bastante grande según según los datos que maneja del Ministerio pero nosotros seguimos pensando que nos cargamos el paisaje que nosotros que sufrimos ese paisaje bárbaro y ese paisaje yermo porque nos lo tenemos merecido porque hay una especie de pecado original español y eso ha influido mucho en la idea y en la relación que tenemos con ellos desde los ilustrados del siglo XVIII hasta hoy cuando los ilustrados quieren reformar que son los primeros grandes reformistas de España los primeros grandes modernizadores de España quieren llevar el país a la modernidad y al progreso que hacen fijarse en Francia dicen bueno vamos a fijarnos porque nosotros queremos ser Francia no solo nos vamos a fijar en Francia que ya nos trajimos los borbones vamos a traernos algo más vamos a hacer todo lo que hagan en Francia lo hacemos nosotros ¿qué tiene en Francia? verdura esto es verde todo es verde pues es que lo civilizado es verde aquí somos bárbaros porque está todo yermo entonces vamos a meter canales y vamos a irrigar y vamos a meter árboles porque hasta que esto no sea un vergel como Francia no vamos a ser civilizados ni primero esto y luego ya veremos la democracia y veremos esas cosas pero vamos a meter ahí bien de verde y es un mantra desde el siglo XVIII los reformadores los regeneracionistas del siglo XIX el costismo de Joaquín Costa que sabéis que a finales del siglo XIX plantea un programa muy influyente llamado eso regeneracionista inspirado en varias filosofías alemanas que luego tienen que ver también con la institución libre de enseñanza y demás también su obsesión era irrigar 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 y crear regadíos y crear y crear canales y que todo todo el país fuera húmedo y transformar el país hasta convertirlo en un vergel todo ha ido en contra del paisaje yermo solo en tiempos muy recientes solo en tiempos muy recientes y a raíz de la conciencia ambientalista y ecologista se ha empezado a valorar y apreciar decir bueno es que aquí no es que no haya nada aquí no estepa y aquí hay aquí hay biodiversidad y aquí ojo es que cuando se plantea hacer una autopista de seis carriles por esto que parece un desierto es que aquí hay aves migratorias aquí hay lagunas aquí hay aquí hay un montón de cosas que ustedes no se están fijando porque como están obsesionados con ver lo verde no están valorando lo que lo que lo que tienen delante de sus narices sin embargo sí que ha habido en la tradición literaria ha habido intentos de mirar compasivamente el lenguaje el lenguaje el paisaje aunque tradicionalmente la tradición literaria ha ido muy en sintonía con la percepción de que el interior de España es un secarral y un secarral despreciable y que todo viene además desde el Quijote desde algo que yo llamo en el libro el mal de Maritornes y que tiene que ver con cómo concibe Cervantes la mancha en la primera parte del Quijote que si os fijáis la mancha es una parodia cuando para mí lo que hace Cervantes en el Quijote tiene que ver con una metáfora tiene que ver con una alegoría la mancha no es un territorio real es un territorio mítico un territorio de nadie donde pulula por ahí todo lo que la sociedad no quiere veis que en la primera parte del Quijote no hay ciudades hay gente expulsada de las ciudades o sea hay ventas hay gente y toda la gente que se va encontrando Quijote y Sancho incluidos en Quijote y Sancho que son dos marginales dos tipos ya fuera de la cordura y fuera de todo la gente que se va encontrando son todo lo que la sociedad no quiere se encuentran galeotes se encuentran tipos que maltratan a niños prostitutas asturianas feas insiste mucho en lo de asturianas no sé por qué insiste venteros timadores gente que da palizas estafadores de todo tipo les estafan un montón de veces es decir todo el mundo que se encuentran por ahí por ese lugar que está vagando por ese desierto es lo que la sociedad no quiere y están entonces expulsados es un territorio de expulsión y esa concepción del interior de España como un lugar de destierro incluso se ha utilizado políticamente hasta tiempos de la república por ejemplo en un año tan tardío como 1932 el gobierno de la república todavía desterraba a los enemigos políticos a lugares como las Hurdes y a Extremadura y a lugares aislados del interior peninsular les expulsaba les desterraba había una orden de destierro entonces ese desprecio hacia el propio paisaje ha persistido y persiste todavía hoy y creo que eso tiene que ver también con la relación problemática que tenemos y la relación extraña que tenemos o que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos con sus lugares de orígenes con esos lugares que han ido abandonando que ya no tienen ningún tipo de actividad económica que han ido desapareciendo que los que funcionan funcionan de una forma subsidiada y vicaria porque las pequeñas comunidades en España al perder la actividad agropecuaria ya no tienen salvo los poquitas familias que pueden vivir del turismo no tienen ningún tipo de salida y son geriátricos muchos de las comunidades pequeñas son prácticamente geriátricos esa relación que tenemos extraña con algo que es con el que tenemos ese cariño y esa 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 noción de que nos pertenece de que ha conformado la identidad medular la médula de nuestra identidad y a la vez despreciamos muchísimo porque nos han enseñado a despreciarlo durante mucho tiempo nos han enseñado a que ese paisaje es un no paisaje es un 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 espacio que solo podemos valorarlo si sabemos transformarlo si sabemos transformarlo en otra cosa en su negativo si sabemos transformarlo en un jardín versallesco francés y esa es una paradoja es una paradoja que yo no he logrado resolver pero que a mi me interesa mucho señalar porque creo que ahí es donde están en las paradojas donde está lo relevante y donde podemos encontrar puntos de fricción y puntos para explorar más qué es lo que somos y en ese sentido yo sí que sigo mucho a Nietzsche y me interesa mucho explorar estas 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 paradojas y tiene mucho que ver con el tiempo que vivimos eso ya hablaremos luego si queréis en el en el debate sobre la crisis y tiene mucho que ver con cómo se han concebido el territorio y cómo hemos vivido ya no sólo como hablaba al principio en esa burbuja inmobiliaria en la que algunos se vieron atrapados y de las que algunos escapamos y ese modo de vida frenético en el que hemos vivido en los primeros compases del siglo XXI sino en el hecho de cómo ha persistido ese desprecio al paisaje en cómo lo hemos hormigonado durante en este tiempo ¿no? cómo hemos concebido que ya ya no ya ya no tenemos esa idea de convertirlo en un jardín versallesco ni rigarlo ni demás aunque en parte sí porque ya no nos interesa tanto la agricultura pero sí que lo hemos asfaltado con autopistas le hemos puesto aeropuertos sin aviones le hemos puesto un montón de cosas siguiendo un mantra desarrollista que tiene que ver con que si tú intervienes sobre el paisaje a lo bestia la vida va a cambiar en lugar de tener una relación de buscar una relación armónica como la que me ha gustado mucho en la charla antes de Carlos esa forma de integrar las casas de esa forma de buscar una una integración dentro del paisaje una aceptación del paisaje en el cual te puedas aprovechar de él y puedas vivir armónicamente con él nos hemos confrontado siempre con él hemos vivido contra el paisaje hemos intentado negarlo y hacer que sea otra cosa todo el tiempo y lo hemos hecho ahora a lo bestia pues eso con los ejemplos brutales como el de la urbanización esta de Seseña que ahora se quema con los neumáticos los tropecientos aeropuertos que hay que en los que no ha aterrizado no se sabe que no hay constancia de que haya aterrizado nunca ningún avión una autopista fijaos Almazán Soria una autopista Almazán Soria que yo me he hecho que se ha hecho que yo la he hecho varias veces y una vez me crucé con un coche solo con un coche una autopista estupenda pero estupendísima una autopista maravillosa que es un lujazo vivimos lujos maravillosos porque en ningún lugar del mundo hay gente que pueda tener una autopista para circular el solo es una autopista privada prácticamente para ti esa esa barbarie que hemos vivido en los últimos tiempos y que la crisis nos ha obligado a reconsiderar creo que tiene que ver es sintomática de una constante de la relación de los españoles con nuestro paisaje en el cual lo hemos negado siempre lo hemos negado y lo hemos considerado algo despreciable y algo que lo único que hay que hacer con él es intervenir y transformarlo y en ese sentido hay un grupo de gente que yo visito en el libro y que yo he conocido y que me parecen muy interesantes pero que tienen también de contradictorio y de paradójico son los que han llamado ellos a veces o no conflictivamente neururales que son gente que viviendo toda su vida en la ciudad han hecho como mi abuelo pero de una forma consciente y armada y políticamente sensata han decidido volver a las raíces han decidido volver o a lo que ellos consideran las raíces recuperar pueblos que a veces que estaban abandonados cosa que en España es muy complicado cuando un pueblo se abandona el pueblo pasaba a ser propiedad del Icona del extinto Icona el instituto que se dedicaba a la gestión de los bosques la gestión forestal y la propiedad no podía ser revertida la gente que se va a un pueblo abandonado el pueblo es nominalmente del Estado eso quiere decir que el tercede en usufructo una casa puedes pagando además puedes hacer una casa y puedes levantar una casa sobre un solar ya construido sobre una parcela sobre los restos unas ruinas que ya existan pero no puedes construir en una parcela nueva ni puedes ampliar el casco urbano es bastante complicado y jurídicamente es un lío también el hecho de plantearse ahí para que luego te den luz y te den agua e incluso acceso porque son pueblos que se abandonaron antes de que hubiera carreteras también entonces para acceder a muchos de ellos solo accedes por pistas forestales pues esta gente que fue un movimiento en los años 90 que hizo un poco de ruido y que después cuando estalló la crisis parecía que iba a volver otra vez a tener a tener proyección plantea algo muy interesante pero que se ha revelado prácticamente inviable y es el volver o el volver al campo a un campo en el que nunca han vivido y además plantearlo en unos términos de arcadia en unos términos arcádicos e idealizados que se han demostrado falibles totalmente la mayoría de los no rurales que yo he conocido no han aguantado un invierno es un invierno en las montañas y además no solo no aguantó un invierno sino que yo es verdad que he visto y he conocido comunidades que han funcionado muy bien que tienen éxito que llevan 20 años y que funcionan bastante bien y han recuperado pueblos perdidos que parecían imposibles de recuperar y que llevan una economía que se han hecho ellos una economía de trueque informal que les va bien y que pueden vivir ellos y tienen su economía colaborativa y demás pero son vidas muy militantes vidas que exigen mucho sacrificio vidas que no le puedes pedir a cualquiera porque es renunciar a un montón de cosas a las que estamos muy acostumbrados en el mundo contemporáneo pero ellos hacen un ejercicio de compromiso muy fuerte y con una militancia muy fuerte y lo hacen cuando como esa esa voluntad no está a la altura de todos solo muy pocos militantes pueden llegar a eso lo normal en quienes han vuelto a comunidades muy aisladas y han intentado armar este tipo de experiencias es que han fracasado y yo he visto casos incluso de gente desesperada que han medio enloquecido de paranoia y de miedo y sobre todo de pasar un invierno ahí que es aislado que el aislamiento es muy malo porque si vivimos en comunidad es por algo más que por que por que por cuestiones prácticas sino por cuestiones ya psicológicas somos porque nos gusta vivir en manada que necesitamos somos seres sociales y necesitamos encontrarnos con gente no pasamos un invierno solos y nos nos embrutecemos de una forma incontrolable no entonces a mí me me interesaba mucho este movimiento porque no veía sí que veía confort en quienes veía confort en quienes tenían un compromiso muy alto en quienes eran capaces de de trascender todas las incomodidades porque pensaban que estaban haciendo un bien común o piensan que están haciendo un un bien a la humanidad o algo o están dentro de una misión o sea dentro de que es lo que piensa un militante quienes no son capaces de llegar a eso y no son capaces de sacrificarse caen y lo contrastaba con la experiencia de mi abuelo lo contrastaba con la experiencia de mi abuelo que en cierta forma podía haber sido un neorural sobrevenido y sin embargo él veía que él estaba a gusto que él no tenía conflicto con el lugar que él había elegido ese sitio porque no quería demostrarle nada a nadie porque no sencillamente sentía como una especie de llamada hacia hacia ese lugar y a mí me sigue intrigando me sigue intrigando mucho esa relación que tenemos con 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 lo vacío con el espacio abandonado con el con con los pueblos prácticamente en extinción sobre todo a través de mi abuelo para mí sigue siendo un misterio después de haber escrito una novela y un ensayo sobre el tema porque mi abuelo se sentía tan bien ahí porque mi abuelo sentía que su lugar en el mundo lo había encontrado en un lugar tan incómodo y en un lugar con el que no tenía una relación vivencial sino una relación solo mitológica y la única respuesta que intuyo es que para nosotros el mito y la el el mito tiene una fuerza muy superior a cualquier cuestión práctica o cualquier otra cuestión de de nuestra vida tenemos la necesidad de vivir dentro de esos mitos tenemos forman parte fundamental de nuestra identidad y la y nos relacionamos con ellos de de una forma muy muy compleja y necesitamos estar en armonía con ellos necesitamos tener una una ratificación y yo estoy bien con mi mito con el mito que me he construido yo mismo de 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 independencia de desastre de estar mezclado mezclando las lentejas y la y mi trabajo público y él se sentía muy bien muy realizado volviendo o intentando restituyendo la traición que su familia había hecho hacia ese pueblo restituyéndola en su propia en su propia biografía y creo que eso es un sentimiento que es más generalizado de lo que yo pienso o al menos lo he entendido así lo sospechaba al escribir el libro y lo he confirmado conforme el libro ha ido avanzando y me he ido encontrando con lectores que me lo han que me han ido contando y que han me han contado que han hecho el libro suyo que han hecho ese tipo de reflexiones que se han sentido muy identificados con ella con lo cual sospecho que hay algo visceral y algo atávico que se me escapa que no termino yo de entender pero que es muy importante y muy significativo para nosotros y quería compartir estas reflexiones que tienen que ver eso con el hogar con la casa con el lar con nuestra relación con algo primordial y básico que creo que tiene mucha conexión con las casas que hemos visto antes también con encontrar un lugar en el mundo que también es un lugar en el mapa y que creo que a mí después de haber escrito dos libros sigue siendo muy sugestivo y me sigue planteando muchísimas cuestiones muchísimas preguntas y creo que para gente que os dedicáis a construir espacios donde estamos nosotros y donde intentamos estar calientes o a salvo de las inclemencias a salvo de ese paisaje a salvo de ese paisaje y a la vez en armonía con él creo que pueden pueden resultar interesantes confío en que resulten interesantes o motivo de reflexión ¿no? para la hora de plantearos vuestra estética y vuestro trabajo así que un poquito o ese puñado de reflexiones y ahora si queréis en el debate tratamos muchas más es lo que quería traeros esta tarde aquí así que muchas gracias aplausos 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 aplausos